En el trimestre de junio a agosto de 2011, el nivel del desempleo rural era de 8.1%, este año descendió a 6.3%, siendo uno de los más bajos de la última década en el país, y lo que corrobora que de cada tres empleos que se generan, uno es colocado por el sector agropecuario. Destaco los avances que en materia del Plan País-Maíz hemos tenido, el maíz es un cultivo que ha tenido unos niveles de eficiencia muy importantes, los programas de los ICRs para renovación de cacao, de café, la reactivación de algunas zonas también ganaderas de lecharía en algunas cuencas lecheras del país, son programas para destacar dentro de este buen comportamiento de empleo del último trimestre, según reporta el DANE. De acuerdo con el DANE, la tasa de ocupación en las zonas rurales alcanzó 54.9%, cifra superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior, cuando se situó en 52.8%, lo que significa que hubo un aumento de 204.000 personas ocupadas. Estamos ahorita muy contentos, por ejemplo, con la reforma tributaria que se va a presentar al país, en donde buscamos que más desempleo del campo sea un empleo con inclusión hacia temas de seguridad social, riesgos profesionales, pensiones, para cada uno de los habitantes y trabajadores del campo. El sector agropecuario se situó entre las principales actividades económicas generadoras de empleo en el país, participando con el 17.7% de la ocupación en el trimestre móvil junio-agosto, con cerca de 3 millones de personas ocupadas.